Hola aventureros, el día de hoy estamos recorriendo el mercado de artesanías de Puebla, uno de los mercados más importantes, así que acompáñenos a este recorrido por este especial mercado. Así es, estamos en el Parian, uno de los mercados más importantes y más representativos en Puebla, una de las paradas obligatorias que tienen que hacer cuando vengan a esta ciudad, el Parian, así que acompáñenos a conocerlo. Y en Puebla, el mercado del Parian es ese lugar. El mercado del Parian se ubica en lo que fue la antigua plaza de San Roque y fue el primer mercado artesanal en el estado de Puebla. De ladrillos rojizos y con talavera muy al estilo poblano, el Parian es un mercado abierto y cuenta con un patio central, decorado con un par de fuentecitas y coloridas figuras en el piso. A los lados, hileras de comercios se extienden en un surtido artesanal para perderse por horas. La gente se reúne para admirar y comprar creaciones artísticas provenientes de manos expertas que han hecho tan popular esta urbe. Las instalaciones del Parian funcionan como tal desde 1961 y con más de 100 locales y una gran variedad de artículos de las más diversas formas y colores. Entonces ustedes en este negocio ya es de generaciones, desde tu abuelo. Perfecto, que está el día de hoy mi hermano y posiblemente su hijo sea quien siga con esto. Perfecto. ¿Qué es lo que pueden encontrar cuando vengan aquí al Parian con ustedes? Con nosotros principalmente lo que es la talavera, lo que es la cerámica o la artesanía principal de acá. Va a encontrar también lo que son dulces típicos, trajes típicos, piezas de onyx que pertenecen al municipio de Tecali, pero también en otros lugares donde las vendan. Este, y algunas tiendas de peletería que manejan lo que es la piel. Ah, ok, perfecto. Sí, vemos que tienen también incluso para todos los precios. Sí. O sea, realmente es económico para el turista que... Así es, para el turista en general, ya sea nacional o turista internacional, manejamos precios muy accesibles, ya que varios de nosotros somos fabricantes. Va a encontrar algunos revendedores, pero incluso los revendedores dan buenos precios. Este, en cuanto a dulces típicos va a encontrar gran variedad, igual de tiendas quedan súper económico, tiendas quedan un poco más elevado, pero con una calidad más alta también. Y para el extranjero o para el nacional que viene por primera vez, ¿qué es lo que se debe de llevar cuando venga aquí a Puebla? Sí o sí. Así sí o sí, ¿qué es lo que se debe de llevar? Camote, borrachitos y un plato de talavera. Eso, para que diga que vino a Puebla, si no, no vino. Y probar el muerto. Eso. Es lo que necesita llevar. Perfecto. Este, y bueno, para concluir con esto, este, nosotros somos artesanías Cacaxla, estamos ubicados en las 6 Norte y 2 Oriente, abrimos de 9 de la mañana, 7 de la noche, este, y nos encuentran todos los días del año. Aquí en el Parián. Aquí en el Parián. Mercado de Artesanías y Parián. Este fue el primer mercado de aquí de Puebla. Fue el primer mercado artesanal, pero de hecho no estaba aquí. Estaba anteriormente en lo que es las 6 Oriente y las 5 de Mayo, donde es la sala Victoria actualmente. Ah, ok. Fue una regulación por parte del gobierno, se convirtió en la Plaza Victoria y nosotros nos dieron... Todos los trasladaron para acá, para el Parián. ¿Cuánto tiempo tienen aquí de estar en el Parián? Sí, sí, alrededor de unos 80 o 90 años. ¿90 años ya de estar acá? No, ya. Ya está más que certificado. Claro. Y los invitamos a ir cuando gusten local 27 o 3 años para acá. En el mercado del Parián, aquí en Puebla. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué es lo que se puede adquirir en este mercado? La gran protagonista es la Talavera de Puebla y, por supuesto, de todo y de todas regiones del estado, como textiles, cuero, cerámica, madera, alfarería, joyería, cobre, vidrio soplado, platería de Amozoc, dulces y recuerdos de todo tipo. El mercado del Parián nos ofrece un rico abanico de folclor y talento de las manos de los artistas poblanos. Encontrar este mercado no es complicado. Basta caminar una calle desde una de las avenidas principales de Puebla, llamada Avenida 5 de Mayo y nos encontraremos con este peculiar conjunto de locales. ¡Gracias! 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 En tu visita a Puebla, recuerda visitar el Mercado del Parián, ya que es una parada obligada para conocer la cultura artesanal que se respira en Puebla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!